Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Advertencia sobre el precio del Bitcoin. Podría caer para llenar un hueco. Señor Willy Gu, tampoco es que le hagamos mucho caso, pero bueno. El hombre tiene bastante preponderancia y dice que la mayoría de los gaps de los futuros de Chicago se han llenado posteriormente. En la estadística, el Bitcoin iría a buscar los 3.39.700. Objetivo de precio, 39.700. Dice, según mis cálculos, 28 de los 30 gaps se han llenado en las velas diarias. El 93%. No sé si se podrá ver aquí. No, no lo voy a dejar verlo. Ah, pues sí. Y entonces el gap que falta por llenar de los futuros es el de 39.700. Lo primero es que CME es una bolsa internacional de futuros sobre el Bitcoin de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que como cierra el viernes y vuelve el lunes, siempre hay un hueco de fin de semana. Entonces, en análisis técnicos, los traders prestan especial atención a estos gaps porque normalmente el precio va a retroceder hasta rellenar estos gaps, estos puntos de vacío. Fijaos, aquí estaría el gap. El Bitcoin podría caer para buscar hasta 39.700. Luego supondría una caída desde la zona de máximos. Aquí lo tenemos el precio. Aquí estaría, fijaos, este gráfico horario. Fantástico. Pues se supondría caernos hasta aquí. Desde los niveles del 44.000 hasta unos 5.000. Unos 5.000 dólares desde el punto máximo. ¿Vale? También, bueno, estaría bien. No hay una regla fija, pero desde luego el 93% de las veces los gaps se han cubierto. O sea que hay bastante probabilidad de que pase otra vez. Luego tenemos el tema de las opciones sobre Bitcoin. Bitcoin ha cambiado la participación en este mercado, especialmente las opciones que vencen este mes de diciembre. Cantidad de contratos que los inversionistas están utilizando. Más del 50% de las opciones de Bitcoin tenían vencimiento en diciembre. Y a medida que avanzó la semana, pues cada vez hay menos con vencimiento de diciembre. Están moviendo sus posiciones hacia vencimiento de enero. Bueno, los operadores son optimistas en el tema del ETF, que le dan una probabilidad entre 8, 9 y 10. O sea que se va a aprobar en enero sí o sí. O sea, precio que tenemos que estar pendientes, 39.700. Si se llena el hueco, seguirá subiendo. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos, y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.